muy buenas gente como están pues bueno vamos a continuar con las reviews disculpen si me escuchan un poquito más apagado pero bueno estoy grabando esto ya en la madrugada y pues bueno vamos a grabar a rescue estamos en la cuenta de jefe miguel le agradezco mucho que nos haya prestado la cuenta para el uniforme de rescue y de momento lo vamos a probar sin trascender y después lo probaremos este ya para trascender me parece que le falta como dos o tres equipos para subirla pero bueno ya tenemos una posición de 757 con ataque energía 32.790 tenemos la guinara de defensa arriba nada más y tenemos creo que liderazgo que esto está muy bien y también máquina que tenemos urus en mítico el legendario y excepcional y tenemos por aquí velocidad de ataque como les dije ya hace falta el jefe o subir el equipo 25 y podría trascenderla pero ya podemos ver la habilidad 6 y la podemos usar ok ahorita les digo que es la verdad 6 tenemos todo en tipo 2 tenemos un turbo comunicación 7 que nos brinda un 22 por ciento de todos los ataques y tenemos un obelisco con un proc de 140 ok el traje está normalito porque vulgo no es una persona que te paga pero los trajes que pide son los siguientes pide trajes de que pide traje de deadpool en avanzado y de traje de shi hulk el último que salió de este en opción este creo que es excepcional pero en la primera es el de pool normal de ley de pool del normal no es el navideño es el normal en la opción en heroico y de a look age el último uniforme que salió el legendario pide el uniforme de luna snow de andrómeda y por último tenemos el mítico el uniforme de the red warrior ok en los uniformes que pide la persona vale y tenemos la comunicación del uniforme que es cambia los efectos de la pasiva de tier 2 ok armadura rescate o sea supongo que el liderazgo quizá el liderazgo cambia el liderazgo cambia lo que no lo ponen aquí y tenemos que se aplica a todos los aliados cuentes 95% de recuperación tenemos la número 1 que nos podemos desplazar con el panel nos vamos a mover mientras somos la habilidad la número 3 nada más damos parálisis con un gran movilidad por punto 1 segundo y se aplica a todos los aliados 35% de recuperación de los peje máximos por 1 segundo eliminamos todas las mermas por 5 segundos y tenemos una protección de impactos por 8 segundos 8 para que se por 8 segundos como como constitución de 45% de características del invocador por 10 segundos la número 4 damos a turbinito por 2 segundos y aumentamos todos los ataques y defiendas en 25 pero si es en 1 y por ahora de crítico en 25 con eliminamos bueno y eliminamos aquí incoficitación por 7 segundos la número 5 a turbinito por 2 segundos aplica a ti super armadura todas las defensas en 20% por 5 segundos si tenemos 100% inmune en todo el año por 5 segundos yo en el stream en el día de live stream comenté que la personaje yo tenía una duda con esta habilidad y es que los efectos hay genera un campo muy gigante ese campo quita mermas también me acuerdo que otra cosa o que quita mermas y recuperamos a los aliados yo pensé que nada más aplicaba a ella y no se va a aplicar a todos los aliados que estén dentro de este circulito de este círculo que genera ella por tanto se me hace muy buena esta opción para temas de conquista desde mi punto de vista porque si vamos a poder abarcar una amplia una amplia zona para curar a los personajes y quitarle las mermas como telarañas y demás no entonces si yo decía que si esa habilidad se abarcaba y le daba esos esas opciones a los personajes a los a los 3 o sea por decirlo sin un tema de conquista a los 3 iba a ser muy bueno iba a ser este muy y muy support pues lo cual parece muy muy bueno entonces qué bueno que si lo pusieron como yo más o menos me lo imaginé y me parece una de las mejores opciones que pudieron hacer ok vamos a ver liderazgo con el liderazgo tenemos que se aplica a todos los aliados para tener que probar de activación a tener menos del 99% de la vida tenemos un escudo de 50% de pg máximo cosa que pues no tenemos antes antes debemos igual no sé lo mismo y se activan menos de tener al tener menos del 30% de la vida y tenemos un escudo de 20% de pg máximo pues obviamente está mejor este este traje para support la habilidad 6 damos a los enemigos en una porción de quemadura por cuatro segundos aturdimiento por 4 80% de prueba de esquivar el ataque por cinco segundos sin capacitación por siete segundos y de aplicativo de crítico en 35 por dos segundos aumentamos el daño que con 35 por dos segundos y ignoramos esquiva 70 por ciento por los segundos invencible por ocho segundos eliminamos las manos por ocho segundos y aumentamos el daño en 35 por ciento de un ataque por dos segundos y aumentamos todos los ataques y defensas en 25 por 40 segundos pues bueno visto lo visto la personaje si es muy soporte es demasiado soporte pero para conquista para duelos no va a funcionar por pues bueno vamos a aplicar las opciones para ella pero para tema de conquista porque creo que va a venir demasiado bien demasiado demasiado bien más para los cosas más y les da soporte a los personajes que tengan un ctp de regeneración porque encima del ctp de regeneración desde un nacido de pg max este les va anexado otro y aparte les va a estar recuperando vida y quitando las mermas por tanto pues se me hace una una muy buena soporte para tema de conquista en cuanto a daño pues no sé apenas voy a ver cómo cómo es que funciona y esto es lo que vamos a descubrir ahorita tengan en cuenta que como les comento es una persona que más soporte no esperen un daño gigante pero tampoco esperen un daño muy mediocre ok o sea esperen algo muy muy normalito porque les digo esta persona que es muy soporte y pues hay que ver cómo cómo es que trabaja así que bueno vamos a ver cómo funcionan ejemplos mundiales ahora Gracias. 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 Pues llegó a dos minutos cinco a la segunda, bueno, sí, a la segunda fase de enano, así que bueno, vamos a ver cómo funciona con el traje. Ok, hay gente, misma fase, mismo team, pero pues ahora con el uniforme, ok. Recuerda que estoy usando, se va a necesitar tres, cinco, seis y cuatro, ok. ¿Por qué estoy cortando la número seis? Se estarán preguntando ustedes, ¿no? Bueno, o sea, algunos. Algunos ya sabrán por qué y otros no. La estoy cortando más que nada porque ya la intenté probar para que hiciera daño con esa habilidad, habilitando la cuatro antes de la seis, porque la cuatro nos brinda un poquito de ataque, o un aumento de ataque, pues. Por tanto, pues quiero que hagamos esta secuencia, ya que infligimos un poquito más de daño con dicha secuencia. Por eso es que la estoy cancelando, más que nada por los stats que nos brinda la habilidad seis, ¿vale? No tanto porque tengo una gran habilidad, vaya. En tema de daño me refiero, ¿eh? Ahí está. Vamos para atrás. Ahí nos ha habilitado el obelisco. Entonces, no, no esperen un daño muy grande de la personaje porque no es una personaje de daño, ¿eh? Porque luego pasa que ven los videos, sea míos o de otra persona, no sé. Y dicen que es mala cuando no es una personaje para hacer daño, ¿ok? O sea, de entrada. O sea, sí genera un daño, o sea, sí hace algo de daño, pero no es su fuerte, ¿ok? Su fuerte es simplemente estar de apoyo para los otros personajes. Ese es el fuerte de este personaje, ¿ok? Entonces, no, no se espanten, sino generan unas cuatro barras de vida cuando hacemos la secuencia. O sea, baja una barrita de vida como máximo. Este... Aquí me dan una barrita. Es lo que baja. Entonces, este, no, no, no vayan a pensar que es mala personaje. Simplemente enfocada para un modo que desconquista, ¿no? Desconquista. Donde, pues, va a estar dando soporte a los personajes, ¿no? Otra cosa que no sé si... Bueno, me deja un poquito en duda. Es el campo de... O sea, el área de... El campo este, no sé, magnético, le voy a decir. Que genera. O sea, no sé si abarca literalmente, o si puede abarcar a tres personajes dentro del mismo. Por ejemplo, aquí... O sea, no sé si a momento de jugar conquista y habilite ella la tres. Eh... No sé si así de repente, eh... Si les ayuda a los personajes y si cubra a los tres personajes. O sea, a ella y a los otros. Bye. Eso es lo que, pues, me deja un poquito en duda y sería cuestión de, pues, verlo en algún video, ¿no? O... No sé. Eh... Porque si no... Eh... Bueno, es un tema que yo tendría con ella nada más. Que sería, pues, bueno, que ampliaran, eh... Pues, a futuro a lo mejor, con un parche, eh... Este campo de... Eh... De recuperación, porque les recupera la vida. O sea, es un campo de recuperación y de quitar merdas. ¿Vale? Vamos así. Lo bueno de la uno es que te puedes mover con ella, ¿sabes? Mmm... No, 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 no. Eh... Cuidado. Oh, no, 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 no. Ahí te le entra todo el daño. Eh... Cuidado con los remolinos estos. Eh... 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 Ok... Vamos. Ya casi lo matamos. Pero si dan cuenta, pues si. En cuanto daño, pues si. Mejora la personaje, ok. Y... Ahí me cagó un poquito la secuencia... Ah, no. Pero si, me cagó un poquito la secuencia de habilidades. está que se completa un poquito ahí y 4 bueno con 40 segundos de sobra pasó a la fase 49 con un obelisco y le van a colocar algún ctp y yo sugeriría no sé desde autoridad reforjado, autoridad regeneración incluso trascendencia le puede ir bien a la personaje ya por último vamos a ver cómo funciona como soporte para duelos dimensionales ok para pepe vamos a llevar esto me hubiera gustado que pudiéramos poner a coloso en vez de la cosa voy a explicar por qué la llevo y por qué nos ha llevado a coloso bueno coloso no lo estamos llevando porque no tiene unibor nos vendría mejor que obviamente que este señor pero estoy llevando simplemente por la pasiva de uniforme que tiene que sería que nos aumenta un poquito más de vida a los aliados y ataques y defensas nada más por eso obviamente estaría bueno que se aplicara esta pasiva también a nosotros pero no se va a aplicar pues bueno con coloso pues sería para reducir daño porque estamos llevando rescue porque se aplicará a todos los aliados una prueba de activación van a tener menos de un porcento o sea de 99% de la vida actual y se nos va a aplicar un escudo de pg máximo no sé si se lleve a center con región no esto nos vendría un poquito mejor si tuviéramos un personaje con tema de vaya concepto de regeneración cosa que no sé si tenga que ver por aquí pero el team digamos bueno un team bueno para conquistar si quieren verlo de esta manera es llevar pues esto es llevar rescue líder a este señor bueno a coloso a quien esté en esta opción a center con el grupo de regeneración y pues bueno esto nos ayudaría para tener un poquito más de escudo de pg max pero bueno vamos a ver cómo funciona igualmente les digo esto está un poquito disparejo porque pues bueno no es lo que estoy diciendo o sea no lo estoy ejemplificando digamos muy bien pero pues es por tema de pues no de que la cuenta no 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 cuenta con con el uniforme que pues requerimos ¿no? ok les digo este es un más tema conquista entonces por ejemplo aquí sería cuestión de cambiar ya cuando tengamos menos de la mitad de vida entonces estaré aplicando el escudo de pg max no sé cual sea no recuerdo aquí está modo de rescate aquí está para que si si nos viene bien bueno incluso así como lo llevamos a estar subiendo es este el armado de rescate cuántos segundos dura no 4 segundos se parece no se está haciendo falta cuidado se sabe que lleva con regeneración si es como un invencible es un escudo de pg por 5 segundos pero está haciendo que el sentry aguante un poquito más les digo para tema de que lleváramos un zp de regeneración y luego coloso tendría todavía de perlas o sea tema muchísimo más aguante ok vamos a ver cómo le va aquí bueno eso es muy malo porque a nosotros si sigue aplicando la armadura aunque no la hayan matado sigue aplicando ese señor que trae este sí tenemos un zp de regeneración también pero sí lo será más maxiado digo lo interesante sería probarlo con un zp de regeneración al sentry porque así no nos va a ayudar demasiado si tienen a sentry con regeneración y a rescate pues pueden hacer el intento y luego coloso de tercero ¿no? sí o sea este liderazgo sirve más que nada para temas de personajes que lleven zp de regeneración ok porque les va a beneficiar todavía más entonces por ejemplo si llevan a sentry o a fénix o a canos o blue marvel o incluso el mismísimo hulk y llevan a a rescate de líder obviamente se les va o sea parte del escudo de 35 epg max se les va a llegar todavía el escudo de rescate que da un 50% extra te imaginen si sería un 85% de escudo de pg max o sea imagínense o sea estaría muy muy complicado que te mataran los personajes y más si son personajes que tienen doble vida y demás este pero bueno yo lo veo yo lo veo de esa manera ¿no? te digo este es un team para conquistar lo mejor bueno los que les estoy comentando porque obviamente no lo podemos simplificar bien pero digo ustedes pueden hacer el intento es que tienen a los tres personajes con los tres respectivos uniformes y un personaje con un set de pregeneración pero si te dan cuenta pues si si le ayuda un poquito rescate a Sentry a pesar de que tiene un set de destrucción para aguantar un poquitito más ¿vale? entonces nada gente voy a dejar el video por aquí espero que les haya gustado les haya un poquito informado sobre qué es lo que hace el rescate o cómo es que funciona y vuelvo a decir no es una mala personaje no es mal uniforme me parece un buen uniforme para tema conquista es una persona que full conquista o incluso si quieren meterla aquí para duelos pero tendrán que llevar un un post o un personaje que aguante muy bien como Sentry con un set de pregeneración y de tercero como les comenté sería un muy buen team para duelos e incluso para tema conquista ¿no? pero digo desde mi punto de vista no es malo personaje no es floja simplemente está hecha para un modo de juego distinto bueno no distinto sino para uno que ya conocemos que es conquista ¿no? no es una persona que para hacer o sea si se hace jefes mundiales pero como ven no se hace jefes mundiales tan altos y pues eso es lo que yo pienso acerca de la personaje no sé qué opinan ustedes déjenmelo aquí en los comentarios y nos vemos en el siguiente video con más no se debe dejar su like compartir y suscribirse que me ayudaría demasiado dado que pues bueno me ayudaría bastante con el algoritmo de YouTube para que nos trate todavía un poquito más bonito de lo que nos trata o bueno de lo que nos medio trata y pues nada nos vemos en el siguiente video con más muchas veces bye bye chau chau i don't give a damn if you say you disapprove i don't give a damn i don't give a damn